buenas noches saludos a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo de su servidor douglas pacheco no olvide suscribirse o darle like al vídeo por favor ahorita les voy a explicar algo muy importante referente al archivo wallet fíjense que a mí se me ocurrió ahora en la mañana probar instalar un emulador de android en la computadora y en efecto medio resultado al principio me costó un poquito de hecho desde ayer en la noche se me ocurrió eso y tuve un poco un poquito de problemas a la hora de instalar el emulador en la computadora pero ya lo pude hacer y luego de que el presidente en allí bus que le anunciara en su red social de twitter que es donde regularmente suele hacer sus comunicados un tanto informales pero acertados pues me viene en la necesidad pues de comprobar esta situación que fue lo que sucedió y ahorita mismo se los enseño permítanme váyanme vamos a ir al emulador de android solo permítanme que lo voy a configurar ok ahí estamos y luego le doy paso en la pantalla buenas noches buenas noches usted que se está conectando ahorita vamos a explicarle y en qué consiste el emulador este es un emulador de android el que tengo ahorita en escena si recuerde está ahorita en nuestro canal de douglas pacheco estamos analizando el cómo funciona la aplicación de chivo wallet en y prácticamente en un samsung a s s s a 20 algo así creo que era el modelo que supuestamente está emulando este sistema operativo de android verdad entonces y ahí está también tenemos la fecha que y quiero enseñarles cómo hice para descargarlo bueno de hecho yo me vine para acá desde el enlace de que hizo nadie en twitter verdad vamos a abrir twitter aquí dentro de el emulador de lo que es el emulador y quizá bueno ahí está casi no vamos a poder ver que permítanme bien vaya aquí vamos a esperar que se actualice esto fue en la mañana de lo que les estaba comentando sobre el comunicado que tiró nadie busque le aquí está en efecto este es está funcionando al 100% dice ya está disponible para descargarlo también todos los modelos blue xiaomi motorola tcl y zt que de esta 7 creo que de alcatel ahí está podemos ver el link yo se lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo para que también puedan descargarla todos aquellos que quieran o no poderla instalar verdad no es obligación vaya fíjense que yo he estado recopilando un poco de información sobre este detalle de algunos amigos que no la quieren instalar por miedo de que les vaya a arruinar el celular vaya yo le he dado la sugerencia de que en el caso de que tengan un segundo teléfono por ahí reservado que no tenga datos personales ni cuentas personales en uso que lo pueden volver a reactivarlo si y solamente para ocuparlo con archivo iguales que no tengan nada personal en el teléfono solamente para activar la cuenta y hacer uso de sus 30 dolaritos que vienen de los impuestos señor ok no es ningún regalo eso hay que hablarlo tal como es y decir y llamar las cosas por su nombre tal como son ok así que ahí está el archivo wallet ahí está el enlace que de hecho es el mismo que tengo acá en este emulador este es el emulador verdad estoy en un emulador de andro ok esto funciona así aquí tenemos los ajustes algunas tools o aplicaciones herramientas etc etc entonces aquí yo me registré con mi cuenta de douglas pecheco en mi correo electrónico personal y descargue pues estas estas aplicaciones para poder darle uso al archivo wallet entonces el detalle es el siguiente yo ahorita por el momento tengo activada la wallet en mi teléfono de uso personal y ahí lo pueden ver verdad bueno yo creo que ya le di paso si bueno ahí pueden ver este prácticamente es el funcionamiento tal y como funciona en un celular solo que yo ahorita no estoy no tengo en escena el celular verdad sino que es un emulador de android llamado memu play así se llama memu play ustedes lo pueden descargar e instalarlo les recomiendo uno que otro tip tutorial para poder instalarlo porque no es tan tan sencillo verdad requiere un poquito de conocimientos de computación de hecho se mete uno al sistema BIOS de la computadora y se configura un par de cositas pero bien el detalle que les quería comunicar ya hablando en materia es de que aparentemente funciona bien al ingresar como yo ya tengo la cuenta hecha ya no tengo por qué darle aquí sino que acá en ingresar persona aquí pongo mi número de teléfono para poder darle seguimiento a esto voy a salir de escena pongo mi número de teléfono y este luego lo vuelvo a poner ok ajá el de uso personal ya le di ahí está y de hecho me acaba de cargar mi teléfono el que tenga en uso ahorita tendencia a la alza en el bitcoin ahorita está costando 47 mil 560 vamos a sacar las ganancias si como no son y 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 le tomamos captura a la operatividad que le vamos a hacer ahorita y continuamos y esta balada ok, vaya les decía aquí ya me cayó el mensaje de la mensaje de confirmación ok aquí se mira, vamos a ver vamos a salir de escena solo para meter la clave que nos cayó mensaje ok y aplica bueno de hecho no me había llegado a este paso aquí solo ponemos el doy verdad el número de doy de ustedes y el acá el número de doy acá donde está pipiliando la pestañita de esta y luego el pin secreto de su cuenta de wallet ok recuerde estoy en un emulador de android ok esto es un emulador de android pero para que no haya ninguna cuenta expuesta vamos a salir de aquí solo voy a quitar esto en escena un momento para meter mi datos y luego vuelvo a la escena siguiente e introduzco mi doy ok y luego el pin secreto ok le doy ingresar solo así vale ahí le doy ingresar en la parte de abajo si y ya funcionó señores esta es la wallet señores y aprovechando que nos ha funcionado eh de manera correcta eh quiero aprovechar y explicarles otro detalle lastimosamente no se puede mostrar el puntero que lástima lástima porque si sería bastante necesario vaya usted vio que cambie en la parte inferior si en la parte de abajo al pie de la pantalla hay tres iconos hay una hay un icono de la casita de home de inicio luego serían estas dos flechitas y luego sería este icono de persona ok nos vamos al icono de en medio de las flechitas y acá eh luego donde dice dólares usted puede aplicar la la cantidad que usted desea transformar a bitcoin o viceversa escuchamos aquí en esta ve que se apaga un icono allí en medio de las dos ventanas si hay una división allí entre el icono azul y el icono amarillo BTC ahí están las siglas yo no sé por qué debería de de verse el mouse pero no se mira no sé por qué pero bien lo que le quiero decir es de que cuando usted tiene así como lo tengo yo ahorita en la pantalla acá en el área izquierda está la cantidad en dólares dice 23.73 de dólares y en la parte derecha donde está el icono amarillo o anaranjado btc anaranjado anaranjado está 0.00 y abajito están las millonésimas de de centavos de bitcoin digámoslo así que se llaman satochis ok ahí están simbolizándose los satochis y y todo esto son las operaciones que yo he estado haciendo para tratar la manera de ir ganando centavitos y llegar a esta cantidad aquí cuando usted tiene su dinero ahí donde yo lo tengo ahorita en dólares ahí usted puede dormir tranquilo que aunque se vaya aunque tenga una caída estripitosa el la el valor del bitcoin usted no va a sufrir ninguna ningún descuento en su dinero ahora bien si hay una una tendencia al alza si hay una alza o se va para arriba el valor del bitcoin o sea se valora mejor digamos que el día de mañana amanezca en 100.000 dólares el valor del bitcoin entonces si usted no tiene nada aquí en centésima o millonésima de bitcoin esa esa operación al alza usted no la va a reflejar no va a tener ningún tipo de ganancia verdad porque usted tiene el dinero aquí en la en el área segura de anulación vaya y así es como funciona en este emulador emulador de android y quiero comentarle y sobresaltar el hecho de que yo tengo mi wallet en mi teléfono de hecho yo la estoy ocupando ahorita y me funciona de lo más nítido me funciona chulada al 100% así como lo decía en archivo y el detalle es de que con esta con esta aplicación en la computadora el emulador de android usted podría tener una doble sección de su cuenta si le roban el teléfono si le roban el teléfono acá usted tiene la opción de poder cerrar sesión de poder cerrar sesión venir a la computadora aquí en el icono de abajo si usted puede cerrar sesión o incluso conversación conversión automática en ajustes usted puede cambiar el pin y cambiar el número de teléfono para la seguridad de su cuenta y que su cuenta no cobra riesgo de ser este robada pues su dinero no podrá ser no podría ser robado entonces eh ahí está la recomendación el emulador es menu play menu play eh de hecho el emulador es un programa gratuito usted lo puede ocupar gratis no tiene que pagar nada aquí lo único que usted me puede hacer grandísimo favor es suscribirse a mi canal ahí lo tiene Douglas Pacheco y eh canal de youtube verdad seguirme también en mis redes sociales y darle like a este video ok el emulador es este miren ese es el emulador para que usted pueda tener doble sesión eh en la computadora como en el teléfono ahorita ya estoy en el menú del emulador aquí están los ajustes para que usted vea que en realidad es un emulador ahí incluso eh representa a tipo la batería miren miren la pestañita que sale del celular igual que es como que si tuviéramos un celular solo que le digo comencemos tómate un minuto para configurar tu teléfono con google dice dice configura el teclado físico y así ahí le da varias opciones de hecho eh esto esto está bastante útil eh para hacer más videos está bien útil la verdad yo le recomiendo este emulador está bastante nítido funciona excelente aquí puede descargar lo yo tengo entendido que los los gamers de las redes sociales ocupan este emulador para jugar los los videojuegos que hay en google play o en el facebook de hecho yo aquí si yo quisiera bueno yo creo que que si estaba ¿verdad? candy crush a mi me gusta candy crush candy crush candy crush y y este aquí está candy crush yo lo puedo ocupar para jugarlo acá así que ahí está señores muchísimas gracias allí por por la atención prestada y como le digo aquí puede usted cambiar el pin y el número de teléfono para para asegurar de que no se vuelvan a meter a su cuenta sin en un dado caso hay una mala suerte y usted es asaltado y le quitan su su teléfono su móvil usted se viene para la casa y aquí abre la computadora y todo el detalle sería el detalle sería que como siempre pide un 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 este como se llama un código de inicio porque siempre lo tiran al al número aquí tendría que para que esto realmente funcione bien esta aplicación tendría que tener la opción de ajustes acá de agregarle la opción del correo electrónico para que en vez de que manden el el código de inicio de sesión lo manden al correo electrónico y poner tipo una razón de asalto que se yo y sería bueno que también a la vez mande una notificación al a los operadores de la de la aplicación verdad para que ellos sepan de que usted acaba de ser víctima de un robo o un asalto y ellos tomen las consideraciones necesarias así que eso es todo amigos muchísimas gracias démele like comparta el vídeo si usted cree necesario y útil y nos vemos para la próxima y